Y tarán, un aplauso por favor para nuestros invitados del día de hoy, y ellos son de la liga del ICAGRA y son el equipo... ¡Súper Camiones! Eso, oye Gustavo, pues continuamos con nuestro día especial del día del niño, y ahora tenemos a estos jovencitos, a estos chiquitos, pequeños, chiquitos, pequeuchos que están el día de hoy con nosotros. Perfecto, pues bienvenidos, muchísimas gracias, muchas felicidades hoy en su día, 30 de abril es increíble cómo pasa el tiempo, y la verdad, muy orgullosos MVM Deportes, pues es nuestro primer 30 de abril en año, y lo estamos festejando de esta manera, pues que los pequeñitos se disfruten, se vean en las cámaras, y bueno, pues vean las repeticiones, ¿no? Y vean qué tal lo hicieron, ¿les parece? Bueno, pues tenemos al instructor, tenemos al profesor, que bueno, platíquenos, ¿cuál es su nombre? Hola, Carlos, mi nombre es Francisco Bolaños. Oye, me llama la atención, ¿de dónde nace ese nombre de supercampeones? ¿Será por la caricatura? Exactamente, sí. Pero oye, yo quiero saber si ese nombre lo elijeron ustedes o lo eligieron los niños, ¿también participan los niños para elegir el nombre? Sí, claro, de la elección fue por parte de ellos, precisamente, les dimos algunas opciones y ellos fueron los que eligieron el nombre, haciéndole honor, obviamente. Ay, qué padre, oye, veo que traen trofeos, cuéntenos de ellos, por favor. Sí, el equipo tiene cuatro años en la liga, ellos empezaron desde el preescolar y ahorita van en segundo de primaria y han sido campeones tres veces. Tres veces campeones, mira, a ver, enséñanos. Fueron dos veces campeones en la categoría de hormigas, que es de preescolar, y una vez en la categoría átomos, que son niños de siete y ocho años. Imagínense, hormiga, átomos, ¿qué otro nombre hay? Porque he visto, bueno, he escuchado eso precisamente, esos nombres tan curiosos, ¿no? Átomos, pues, y bueno, y sucesivamente, ¿no? Y van avanzando de acuerdo a la edad. Claro. Bueno, pues que se presenten cada uno de los jovencitos, su edad, nombre y la posición dentro del terreno de fuego. A ver, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel es fuego de medio ofensivo. ¿Cuántos años? Siete años. Muy bien, a ver, ¿cómo te llamas? Christian. ¿Y en qué posición estás? Delantero. ¿Cuántos años tienes? Seis. Muy bien. Muy serio, ¿eh? Muy serio. Muy serio, pero bien que estás sentado en las piernas. Sí, es correcto. ¿Quién se siente en mis piernas? Porque, público querido, antes de seguir con esta presentación, cuando llegaron estos jovencitos aquí al estudio, yo les dije, a ver, ¿quién se siente en mis piernas? Pero ni bien terminé yo. Bien, ¿eh? Chaparrito va a ser coquetón. A ver, ¿cuál es tu nombre? El frío. ¿Qué posición tienes? Defensa derecho. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Muy bien, pásale el micrófono a tu compañerito. ¿Cómo te llamas? Benjamín. ¿Y tus añitos? Siete. ¿Posición? Medio derecho. Benjamín, pásale el micrófono. Me llamo Gerardo, juego portero y delantero. Órale. Y tengo siete años. Perfecto. El que sigue. Me llamo Juan Carlos y tengo ocho años. Ajá. Y juego de defensa central. Muy bien. Me llamo Emiliano. Sí, sí, míralo feo, míralo feo. Soy medio ofensivo y tengo ocho años. Oye, oye, ¿y cómo te dicen? Chato. ¿En serio? ¿El chato? ¿Por qué chato? ¿Por qué chato? Sí, chido, ¿eh? Sí, chido. Pero platícanos esa historia del por qué chato. ¿Por qué chato? ¿No? ¿No te acuerdas? Hay que preguntarle a los otros. ¿Quién fue el que te lo puso? ¿Quién te puso así? ¿Tampoco te acuerdas? Vamos a investigar esa historia, ¿eh? Chato. ¿Quién sigue? A ver, ¿cómo? ¿No eres un chato? Ah, no. ¿No? ¿No estás, no? ¿Entonces quién le es así? El que está ahí en frente. ¿Emi? Muy bien, a ver. Bueno, yo soy Keiga. Yo juego en la posición de medio vencido. ¿Medio central? Ajá. Y tengo siete años. Oye, escuché mal. ¿Neymar, dijiste? Aiden. ¡Ah! Ella dijo, ¡guárale! Le dije, yo tiene este nombre de un gran futbolista. Bueno, así rapidito a ustedes, chaparitos, que es su día. ¿Quién es su jugador favorito en el fútbol? ¿Quién es? A ver, ¿tú qué tienes en el micrófono? Messi. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, eh? ¿Quién? Maradona. Maradona. ¡Excelente! Darío Verón. Verón, ajá. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Ronaldo? Messi. Cristiano Ronaldo y Leymar. ¡Ay, ay, ay! Benzimas. ¿Eh? Ronaldo. Por favor, este profesor. Marco Rodríguez. Oye, ¿cómo nace, platicando la historia de este equipo? Bueno, el equipo empezó en el segundo año de preescolar, en la parescolar de la institución, ¿no? Del Instituto Carlos Gracia, donde ellos estudian, pues con el objetivo de que los niños practicaran algún deporte. Hicieran lazos de convivencia, de amistad y de ahí los niños pues han venido jugando. El equipo ha sido el mismo desde que empezamos y afortunadamente les ha ido muy bien, ¿no? Enhorabuena. Tres campeonatos, aquí están los trofeos. Míralo, aquí están. Vamos a ver, platicando la historia de este. Este fue el último campeonato, precisamente en la temporada pasada, fueron invictos además. Muy bien. Solo empataron un partido, fueron el equipo más goleador, al que menos goles le anotaron. Y jugamos la final y salimos campeones. ¿El siguiente trofeo? El siguiente trofeo fue el primer torneo que ganamos, fue cuando íbamos en preescolar. Este, igual, en esa ocasión fuimos bicampeones, fueron dos torneos seguidos que fuimos campeones. ¿Son los mismos jovencitos o han cambiado los peques? Los mismos. En el preescolar había dos, tres niños más, pero cuando cambiamos la primaria han sido los mismos. La base ha sido la misma. Son pocos niños, somos solamente quince, pero de muy buena calidad. Muy bien, si se ve. Sí, veo que portan, aquí miran ahí, en los que tienen oportunidad de verlo, aquí. Él está aportando ese trofeo. ¿Es tuyo? A ver, platícanos, por favor, este, porque veo que hay un jugador pateando, está siendo una chilena, ¿no? ¿Es correcto o estoy equivocado? Si estoy equivocado, díganme, ¿eh? Si es correcto, una chilena. Platícanos, a ver, ¿qué anda con este trofeo? Pues, este es de preescolar de la temporada 1. ¿Y por qué te lo dieron? ¿Campión goleador? No, sí, de ciencia me dieron el trofeo. Ah, muy bien, perfecto. Y ahí tiene también el P, que es un trofeo. Sí, a ver, que nos cuente. Está muy cómodo ahí, muy a gusto. ¿Y por qué te dio? No, de el otro. ¿Ah, sí? ¿De quién es? ¿De quién es este trofeo? ¿Quién es Emi? Que nos cuente por qué. A ver, Emi, todavía se esconde Emi. A ver, platícanos de ese trofeo, este Emi. ¿Qué onda? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Qué pasó? Platícanos. Es un equipo, ¿no? Todo se pasa en el equipo. Sí, como debe de ser. A ver, Emi, échale. Pues, igual fue de la temporada de hormigas. Ajá. ¿Y te lo dieron por qué? ¿Fuiste el mejor en qué? No, pues, no los dieron. Ah, muy bien. Así, perfecto. Los dieron todos en el equipo, mira, compartidos. Oigan, chaparritos, ¿qué tal hoy su día en la escuela? ¿Cómo los festejaron? Por ejemplo, una feria. Ay, platícanos, platícanos ese dato, por favor. No, no tienes que hacer lo que hacer. ¿En serio? Ay, me encantan las tazas locas. Yo me subí al musical. Al musical. ¿Tú, Emi? Emi. 15 veces al musical. ¿Oigan no lo hubo, dragón? Sí. ¿Todavía estamos vos? No. ¿Podemos ir? ¿Nos invitan? Me subí 15 veces al musical. A ver, Emi, ¿qué onda? Platícame. Me subí a las tazas locas y... Perfecto, ¿qué más? Son los máximos. Dos veces al dragón. Sí, me hago de marea, a ver, te baja. Ay, no son los máximos. Yo tres veces al dragón y una vez al musical y una vez a las tazas locas. Perfecto, de todo. Oigan. Yo me subí dos veces a las tazas locas y tres veces al musical. Oigan, chiquitos. Y una vez al dragón. Yo pensé que le ibas a decir, oigan, chiquito, pesas. Oigan, chiquito. Oigan, chiquitos. Pesas. Que nos cuenten a qué equipo le van. Ah, también. A ver, échale. A ver, sí es cierto. A qué equipo le van. A supercampeones. Ah, este. Sí, sí. Que empiecen desde allá. Desde allá, desde donde está Gustavo y se pasan el micrófono hasta acá. A ver, a qué equipo le vas. A qué equipo. Porque hay bus también acá, ¿eh? Échale. A qué equipo. A la América. Barcelona. Barcelona, eso. El Barça, vámonos. A la América. Eh, eh, dicen. El América. Oye, ¿y fue campeón, o no? Conca Champions. No fue campeón, ¿no? A ver, next. A los Pumas. Eso. ¡Uy! Que yo pumista, ¿eh? ¿A quién, amigo? A la América. ¡Uy! A Real Madrid. Eso. Muy bien. Chicharito, Chicharito Hernández. A las Chivas de Guadalajara. Eso. Están en la liguilla, están en la liguilla. Bueno, están peleando la liguilla. Muy bien. Exactamente. Y ya no están en el descenso. Ya no están en la tabla del descenso. A ver. Al Cruz Azul. ¡Ah, mira! ¡Hombre! Te vas a llevar súper bien con ayer. Y también al Barcelona. Y ya casi. Muy bien. A ver, al chiquitín. A la América. ¡Ah, bien! También que me caía. ¿Y usted? ¿Y usted? A la América, claro. Por supuesto. El campeón. No, pues no, chico. Por eso lo está cargando también. Muchas gracias. Ay, gracias. Oye, pero él hasta se paró, ¿eh? Así se... Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Oye, qué bueno. Pues de verdad nos da muchísimo gusto que le hayan pasado muy bien el día de hoy. Hoy en su día... Me imagino que todavía no terminan, ¿verdad? ¿Va a haber algún premio por parte de sus papis? ¿Cómo dijiste? Qué bárbaro. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, súper campeones. Sigan, sigan adelante. Por favor, festejen muy padre hoy su día. Muchísimas gracias, profesor. Deberá haber salido. Muchas gracias. No, al contrario, está su casa. Ay, pues... Muchísimas gracias. ¿Y quiénes son ustedes? Son el equipo de... ¡Súper campeones! ¡Eso, pero! Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. ¡Digan adiós! ¡Adiós!